Estoy solo y pienso que solo puedo ver allá Donde la luna es un horizonte más que alcanza A su paso siempre voy, destruyendo mi vida Tropezando constantemente con lo que sueño ¿Cómo poder aparentarlo si no lo puedo ser? ¿Cómo expresarlo sin sentirlo? Eso no puede ser, es imposible lograrlo, sé Tal vez con ambición es la razón de la vida No, me pregunto cómo hallar ese espacio en que confiar Si es necesario que mis palabras hablen por mí ¿Cómo poder aparentarlo si no lo puedo ser? ¿Cómo expresarlo sin sentirlo? Eso no puede ser, no es imposible lograrlo, sé Tal vez con ambición es la razón de la vida Esto no está en soledad, es revivir el corazón Es caminar sin libertad, es destruir lo que no está Pero no, mira mis ojos y verás Es demasiado ser el mismo Me pregunto cómo hallar ese espacio en que confiar Si es necesario que mis palabras hablen por mí ¿Cómo poder aparentarlo si no lo puedo ser? ¿Cómo expresarlo sin sentirlo? Eso no puede ser, no es imposible lograrlo, sé Tal vez con ambición es la razón de la vida Si es necesario que mis palabras hablen por mí Esto no está en soledad, es revivir el corazón Es caminar sin libertad, es destruir lo que no está Lo quedando en soledad, es revolverlo que no está en soledad Lo quedo que no está en soledad, es que no está en soledad Es demasiado ser el mismo Es demasiado ser el mismo Aplausos Aplausos